Sabemos que para ganar dinero hacen falta muchas cosas, muchas más que para perderlo, porque perderlo a veces resulta tan fácil que hasta podemos llegar a temer por nosotros mismos y nuestros seres queridos. Por eso, el día hoy le enseñaremos cómo alejarse de la pérdida del dinero y, como consecuencia, finalmente alejarse de la pobreza. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Infórmate. Este viene primero porque es el más importante. La simple verdad es que cuanto menos sepa, más susceptible es a que se aprovechen de usted, especialmente cuando la mayoría de las escuelas actualmente no brindan oportunidades educativas en educación financiera. Entonces la educación es clave. Para empezar, asegúrese de entender. Educación financiera básica. Cómo funciona el crédito y cómo generar crédito de manera responsable. Tus opciones cuando se trata de productos e instituciones financieras. Sus derechos cuando se trata de productos bancarios y financieros. Número 2. Cambia tu mentalidad hacia el dinero. Cuando se trata de mejorar sus finanzas personales y lograr el bienestar financiero, es un 20% habilidad y un 80% comportamiento y mentalidad, dice Bolas Ocumbi de Clever Girl Finance. Para muchos trabajadores de bajos ingresos, la parte más difícil de romper el ciclo de la pobreza es cambiar su mentalidad hacia el dinero. Los hábitos y lecciones de dinero de sus padres pueden estar profundamente arraigados, influyendo fuertemente en sus propias actitudes hacia el dinero. Para comenzar a cambiar su forma de pensar hacia el dinero, tómese un momento para evaluar de dónde viene y cuál es su situación actual con respecto a sus finanzas. Considere hacerse estas preguntas para empezar. ¿Cómo te criaron con dinero? ¿Qué hábitos de dinero heredaste de tus padres? ¿Cómo manejaban el dinero? ¿Qué te impulsa a gastar tu dinero? ¿Un aumento, por ejemplo? ¿Una venta? ¿Cuáles son tus creencias actuales sobre el dinero? ¿Cuánto posees en total? ¿Cuánto dinero debes? ¿Qué pequeños pasos puedes tomar ahora para comenzar a cambiar estas creencias para mejor? La educadora financiera Charite M. Humpley tiene otro cambio de mentalidad que ofrecer si actualmente vive en la pobreza. No eres pobre, dice ella, solo tienes un nivel de riqueza más bajo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando piensa en su situación financiera como un estado temporal, comienza a comprender que es algo que puede cambiar. En otras palabras, tienes movilidad de ingresos. Si toma las decisiones correctas y es inteligente con sus finanzas, puede comenzar a ascender en la cadena de riqueza a una situación de mayor riqueza. A veces, el simple hecho de tener la esperanza de que las cosas pueden cambiar para mejor y que tú puedes cambiar tu situación, puede ser muy poderoso. Así que recupera tu poder cuando se trata de dinero. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra riqueza abundante para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 3. Aprovechar los recursos de la comunidad. Si bien cambiar tu mentalidad es útil, tener una mentalidad positiva solo puede llevarte hasta cierto punto. En cierto punto, todo se reduce a la oportunidad. Como dice el comediante Trevor Noah en su libro Born a Crime, a la gente le encanta decir, dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a un hombre a pescar y comerá toda su vida. Lo que no dicen es, y sería bueno que les dieras una caña de pescar. El siguiente paso para el cambio de mentalidad consiste en encontrar las herramientas y las manos amigas que necesita para tener éxito. Ahí es donde pueden entrar en juego los recursos disponibles en su comunidad local. Necesita asesoramiento financiero o una ayuda más activa, tiene problemas para entender sus impuestos o cómo empezar a invertir, o tiene preguntas sobre otras áreas de las finanzas en las que podría beneficiarse de la ayuda de un experto. No luches solo en silencio, aprovecha los recursos disponibles en tu comunidad local. Piense en estos recursos como otra forma de mejorar su educación financiera. Por muy bueno que pueda ser leer en línea, a veces es agradable y útil tener una interacción cara a cara. Si tiene más ingresos para dedicar a mejorar su situación financiera, también podría considerar un educador, consejero o asesor financiero certificado que podría ayudarlo a tomar el camino correcto. Número 4. Concéntrate en lo que puedes controlar. Sufrir por la pobreza se siente abrumador, pero no lo dejes. Tome el control de cómo se siente y cómo piensa acerca del dinero. En lugar de mirar el panorama general y pensar, nunca podrías salir de esto, mira las pequeñas cosas que puedes controlar. Por ejemplo, no puede controlarlo cuando se enferma, pero puede controlar en qué gasta su dinero fuera de las necesidades. Cuando estás aprendiendo a salir de la pobreza, debes concentrarte en las cosas controlables de tu vida. A medida que se concentre en ellos, se sentirá más seguro de sí mismo y listo para dar los pasos más significativos, los pasos que lo sacarán de la pobreza. Número 5. Dejar de compararse con los demás como paso clave para dejar de ser pobre. Cuando se trata de cómo dejar de ser pobre, deja de mirar a tus vecinos, amigos o incluso hermanos y sentir celos por lo que tienen. No dejes que las pertenencias definan tu valor. Entonces, ¿qué pasa si su vecino conduce un Mercedes Benz y usted conduce un Toyota? ¿Les agradarán más si conduce un automóvil más elegante? Si es así, no son verdaderos amigos. Enfócate en lo que piensas frente a lo que piensan los demás. Si todos sus amigos y familiares compran artículos de marca, pero usted se siente perfectamente cómodo con los artículos genéricos menos costosos, haga lo que debe hacer. No trate de mantenerse al día con lo que hacen los demás porque no conoce sus circunstancias financieras. Claro, puede parecer que pueden pagar la ropa costosa o las cenas elegantes, pero como sabes que no están acumulando deudas de tarjetas de crédito que no pueden pagar. Concéntrate en ti y solo en ti. Si le gustas a los demás, genial. Si te desairan porque no gastas como ellos o no tienes las mismas pertenencias, no pertenecen a tu vida. Número 6. Póngase en compañía de otras personas que toman decisiones financieras inteligentes. Eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. ¿Eso te asusta? Piensa en las personas con las que pasas más tiempo. ¿Toman decisiones financieras inteligentes o gastan imprudentemente? Lo más probable es que, hagan lo que hagan, tú también lo harás, inconscientemente. Puedes decir que quieres aprender a dejar de ser pobre, pero cuando estás con tu grupo, tus acciones dicen lo contrario. En su lugar, rodeate de personas que tengan los mismos ideales que tú. Cuando esté con personas que toman decisiones financieras inteligentes, inconscientemente, usted también lo hará. Cuando tomas decisiones financieras inherentemente sabias, romperás el ciclo de la pobreza sin sentirte abrumado, sucederá de forma natural. Número 7. Establezca un plan sobre cómo dejar de ser pobre averiguando cuál es su posición. Para aprender a dejar de ser pobre, debes saber cuál es tu posición. Este paso no es fácil porque tienes que ser honesto contigo mismo. Debe mirar sus cuentas bancarias y compararlas con sus pasivos y ver dónde se acumulan. Una vez que esté al tanto de sus circunstancias, puede planificar mejor el futuro. Si aún no tienes un presupuesto, crea uno ahora. Use una aplicación, lápiz y papel o una hoja de cálculo de Excel para realizar un seguimiento de su flujo de entrada y salida de efectivo y ver dónde debe hacer cambios. Estás gastando más de lo que ganas. Es muy difícil pagar todas sus facturas cada mes. Categorice sus gastos, descubra dónde debe recortar y de un paso a la vez. Date gracia durante este periodo. Cometerá errores y eso está bien. Aprende de ellos y recoge las piezas para seguir adelante. Así que puedes dejar de vivir de cheque en cheque y empezar a ahorrar dinero. Número 8. Establece metas para avanzar financieramente. No puedes salir de la pobreza a menos que tengas metas. Debes demostrar que quieres cambiar tu situación. Si aún no lo ha hecho, haga que sus metas sean visuales. Anótelos en notas adhesivas y colóquelos en el espejo del baño y en el refrigerador, dos lugares a los que va todos los días y verá los recordatorios. Si es creativo, cree un tablero de visión y colóquelo en un lugar destacado de su hogar. ¿Qué harás cuando salgas de la pobreza? ¿Qué metas tienes? ¿Quiere comprar una casa, un auto nuevo o encontrar el trabajo de sus sueños? Sea lo más específico posible con sus objetivos para motivarlo a hacer el trabajo duro para romper el círculo vicioso de la pobreza. Número 9. Inicia un trabajo paralelo para aumentar sus ingresos. Si sus ingresos de 9 a 5 no son suficientes, pero un trabajo de medio tiempo parece agotador, considere un ajetreo secundario. Cualquiera puede comenzar un trabajo extra desde casa. Incluso puedes trabajar en varios de ellos, ya que estás a cargo de cuando trabajas en ellos. Los trabajos secundarios pueden ser la escritura independiente, la realización de encuestas, el diseño gráfico o la conducción para Uber. Plataformas como Fiverview Work facilitan el trabajo desde casa y compañías como Uber, DoorDash e Instacart facilitan el trabajo fuera de la casa sin tener un horario establecido o un jefe que te está pisando el cuello. Dedique sus ingresos adicionales para gastos específicos que lo ayudarán a alcanzar sus metas para salir de la pobreza. Número 10. Usa tu tiempo para educarte mejor y avanzar en tu carrera. ¿Sabías que una de las mejores inversiones que puedes hacer es en ti mismo? Aprender a dejar de ser pobre comienza contigo. Tampoco necesitas mucho dinero para invertir en ti mismo para mejorar tu carrera. A veces, es solo cuestión de tiempo. Muchos empleadores ofrecen apoyo de matrícula gratuito u oportunidades educativas para avanzar en su carrera. Depende de usted encontrar las oportunidades y aprovecharlas. Incluso si ha comenzado en la zona cero, todo el mundo tiene que empezar en alguna parte. Solo mire a Michael Jordan, fue eliminado del equipo de baloncesto de su escuela secundaria y mire todo lo que logró. Invierta en usted mismo y reserve tiempo para educarse y llevar su carrera al siguiente nivel. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.